¡Qué linda las mujeres cuando saben bailar! ¡Qué linda las mujeres cuando saben bailar! ¡Qué contento me pongo si se saben venial! Con su pateta corta se pone a modelar Que ya se viste sexy al hombre vacilar ¡Y ya se viste sexy al hombre vacilar! ¡Y esa! ¡Hasta la quince! Con su pateta corta se pone a modelar Con su pateta corta se pone a modelar Que ya se viste sexy al hombre vacilar ¡Y ya se viste sexy al hombre vacilar! A mí me gustan todas, ninguna en especial A mí me gustan todas, ninguna en especial Pero me vuelven loco las que saben fumar Pero me vuelven loco las que saben fumar ¡Mambo! ¡Mambo! La única banda que toca es a las quince de la mañana Por otro lado ¡Mambo! 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 Y chupa que chupa Chupa que chupa Y baila que baila Baila que baila Y bebe que bebe Bebe que bebe Y goza que goza Goza que goza Goza que goza ¡Mambo! 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 Y esto es Orozuelo Orojú Orozuelo En inglés Dale con Detra vez Dale con ¡Mambo! Y chupa que chupa 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 Y baila que baila Y baila que baila Y baila que baila Y baila que baila Y bebe que bebe Y bebe que bebe Y bebe que bebe Y bebe que bebe Y goza que goza Chupa que chupa, baila que baila, bebe que bebe, goza que goza Chupa que chupa, baila que baila, bebe que bebe, goza que goza ¡Al mambo! ¡Al mambo! La única banda que toca, hasta ahora existe Chupa que chupa, baila que baila, bebe que bebe, goza que goza